Saludos fanáticos de Genius Audio. En esta oportunidad quiero presentarles a nuestro cliente, el señor Gabriel Pineda, el cual nos va a compartir su experiencia con los productos de Genius Audio en su vehículo. Me siento muy satisfecho con la línea Genius. Los medios suenan potentes, el planificador suena duro, los bajos, los tweeters, la calidad número uno en Panamá ahora mismo. Usa otra marca, pero esta marca es la que pegamos en el corazón. Ahora vemos esta experiencia del señor Gabriel y vamos a mostrarles los productos de la línea Genius Audio que conforman este grandioso vehículo. Puedo visualizar que tiene cuatro medios en la parte de abajo de 8 pulgadas de la serie clásica, el G-PAP Pro 8 de 200 RMS. Y en la parte de arriba los mismos medios de 12 TRMS y también de la serie clásica, el G-PAP Pro 8 de 4 mini driver, el 0-1-2-34, 4 tweeters 3-0-2 y 2 subwoofers de 12 pulgadas de la serie Pocketition. Aquí tenemos los G9 CP2 en caja turbo y vamos a mostrarles los amplificadores de la línea Genius que conforman este vehículo internamente. Al costado lateral podemos ver el amplificador, el GX5000 de la serie brasileña Que se encarga de mover los dos subwoofers de 12 pulgadas Tenemos dos GKE 120.4 que se encargan Uno se encarga del sonido interno del vehículo Y el otro se encarga de los driver y de los tweeter Y los dos GHD3000 cada uno se encargan de la parte de los medios de 8 pulgadas Entonces aquí vemos que otro fanático más confirma por qué la calidad del Gini va por dentro Y ahora voy a colocar a sonar el vehículo para que ustedes puedan apreciar cómo suena este vehículo Sin sentimientos, rumba, pasando el perro en la tumba La mala quiere vida, la bonita difunda Ahora, carajo le pide a lectoras Todo lo que se le hace que ella lo ignora Tan callavita que era la llena, amor es canteral La veo casando con 20 botellas, presiento un problema Yo soy serviciada con sus deseos Me pide como aquel hijo de mi Y ahora, carajo le pide como aquel hijo de mi